Bueno, la obra B.O.I., la obra de B.O.I. Casares, para ser correctos, será la protagonista del segundo encuentro literario de la virtualidad de la ULP. Estamos hablando de Lectores 4.0 y en línea ya se encuentra con nosotros Alberto Tricarico, integrante de Lectores 4.0. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. El equipo de la Finur te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Alberto. Muy bien. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, muy bien. Acá en ronda de llamados virtuales de promoción del encuentro literario de día a la tarde. Muy bien, muy bien. ¿Cómo viene todo? Contanos un poquito cómo viene la preparación. Hoy por la tarde, 17 horas, me imagino, ultimando detalles. Sí, este es el segundo encuentro literario. Hicimos uno sobre Borges y ahora vamos a hacer este de B.O.I. Casares, después dos más. Y, bueno, la gente está inscribiendo. Son muy lindos, digamos, uno ya se está acostumbrando a la virtualidad. Estamos acá en los preparativos, digamos, muy ansiosos ya por empezar en unas cuantas horas. Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Bien, Alberto. Recién hacías mención de que tienen previsto dos encuentros más de aquí a fin de año. ¿Tienen elegidos los autores de los cuales se va a hablar en esos encuentros? Sí. El primero de diciembre, martes primero de diciembre, vamos a hacer a Salinger. Y el 22 de diciembre vamos a hacer Edgar Allan Poe. Y ahí ya terminamos este año y ya retomaremos en marzo, supongo, abril. Supongo que también de manera virtual. No sé, veremos cómo está la situación a esa época. Porque estos encuentros los hacíamos de manera presencial el año pasado y, bueno, este año no quedó más remedio que hacerlos así. Alberto, con respecto a este análisis y a esta escucha y debate también de héroes, sueños y aventuras, ¿cómo va a ser la modalidad también y cuáles van a ser los ejes y los puntos que se pueden llegar a ser disparadores también de esto? Bueno, la modalidad es una pequeña exposición mía sobre el autor, sobre su obra, sobre sus novelas y sus cuentos. Y después el análisis puntual de algunos cuentos con debate, con preguntas, con consultas, con opiniones, con... O sea, la idea es que la gente participe todo lo que quiera y pueda y se arme algo que no sea, digamos, un monólogo. Dura aproximadamente dos horas. Así fue el primero que hicimos de Borges en septiembre. Este calculamos lo mismo, más o menos de cinco a siete. Y esa dinámica, esa dinámica, una pequeña exposición, después abro el juego y voy contestando preguntas, escuchando opiniones, uno opina sobre lo que opina el otro y, bueno, y se arma... ¿Símil a un conversatorio, Alberto? Claro. Es la idea. Es la idea que no sea... O, digamos, la idea es que salga lo que salga, mientras que salga ordenado y sirva y promueva la lectura y promueva el conocimiento de un autor. Y, digamos, nosotros en Lectores 4.0 estamos atrás de eso, de la promoción de la lectura y de hacer que la gente lea y se acerque a la literatura, o siga leyendo si ya es lector. Así que, digamos, cualquier cosa que salga más o menos ordenada es positiva en esto. Bien, Alberto. ¿Y qué requisitos para inscribirse tienen que tener? Ninguno. ¿Cómo pueden hacer para participar? Ninguno. Incribirse en la página de lectores, lectores.wp.ar, está el formulario, en encuentro literario y se inscriben. No hay ningún... Es participación libre y gratuita y no hay ningún requisito, es abierto, inclusive más allá de San Luis. Es decir, esto lo hacemos acá desde San Luis, pero hay gente que se ha inscribido de otros lugares también. Fantástico. Sin un rango etario, ¿todo el mundo a participar? Todo el mundo, sí. Cuanto más diverso, mejor. Genial. Mejor. Para nosotros es mejor. Cuanto más gente haya, qué sé yo, por ahí chicos muy chicos no se van a inscribir, pero, digamos, por ahí chicos de 15, 16, 17 años o gente mayor, excelente, digamos, o sea, bienvenido. Me parece que la idea es, en este sentido, no recortar ni hacer ningún tipo de filtro ni nada, vamos a hacerlo bien abierto. Bien. Que salga. Sí, decimos. Repetimos, por favor, entonces, la invitación para el día de hoy y el horario, por favor. Bueno, a las 17 horas, hoy, martes 3 de noviembre, en la página de lectores se pueden inscribir, lectores.ulp.edu.ar, ahí está el formulario, lo llenan y ya están inscritos y les llega el enlace de la reunión de MIT para participar a esa hora y dura dos horas sobre Vío y Casales. Alberto, un abrazo grande y felicitaciones por estas iniciativas. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Hasta la próxima, abrazo. Chao, hasta la próxima. 11 de la mañana, 4 minutos, noticias, pausa cortita y seguimos, dale.